La Fórmula de Pina Records Esto es la fórmula de Pina Records Tienen que estar muy pendientes que vienen muchas cosas buenas para Pina Records Toda la vida el que sabe de Arcángel, Arcángel ha sido un llanero solitario Plan B es plan B, love and sex, con mis subacuérdate de eso La Fórmula de Pina Records